Y escribí un libro pa' poderte contar Que en todas las historias hay luz y oscuridad Dicen que soy boba, al menos soy real Ahí cuento todo, ya no cuento más Por mi baño se ve tan regular ¡Nicenografía, perra! Hola a mi Marco, amor, amor, espérate Yo voy a cerrar la puerta, ¿ok? Espérate Si me encanta, santo ¡Hola! Mi Marco, ¿cómo estás? Bienvenida a este video de YouTube, you guys Morcio, tengo que hablar contigo Primero que todo, quiero decirte que te amo Segundo que todo, quiero decirte que soy una mujer con secretos Que no te los puede... Morcio, amor, soy ese tipo de persona, ¿me entiendes? Morcio, soy ese tipo de persona que ahora tiene secretos Que ahora tiene proyectos secretos De los que literalmente dijeron, no puedes decir aún Mor, soy el tipo de persona que hace una historia diciendo Como... Espérate Mor, soy ese tipo de persona que hace una historia diciendo como Está pasando cosas increíbles, pero todavía no te puedo contar, marica Mor, soy ese... I'm that bitch, bitch, ¿ok? Mor, ¿cómo estás? Mor, bienvenida a este nuevo video de YouTube Te amo demasiado, mor, te extraño Quiero que sepas que es la segunda vez que grabo esto Porque la primera, mor, lo hice en inglés Mor, y yo me di cuenta que no sé muchas palabras O sea, mor, yo sé inglés, pero mor, ¿cómo que no lo practico hace mucho? Y al menos me llego que pegar un viajecito, mi gona Mor, entonces, no me gustó como quedó O sea, al final yo me rendí, mor, yo no No me gustó Entonces, esa, mor ¿Aquí esta fue? ¿No es poco? Esta fue Esta fue Y lo siguiente que te iba a decir, mor Por si tú no entiendes lo que vamos a hacer Hoy te voy a explicar, nena Te voy a explicar que son los... ¿Cómo se llama? Beauty Secrets Espérate, déjame investigar Amor Tus artistas favoritos En los que ellos te muestran su rutina de skin care Y su rutina de belleza Mor, lo que pasa es que yo me di cuenta de algo Y es en lo que yo estoy fallando Lo que pasa es que yo soy yo, ¿me entiendes? O sea, si mi voz me dice como Nena, haz tu video de voz Yo lo haría así Así como lo estoy haciendo en este momento Entonces, yo intenté hacerlo como seria Y no era yo, amor O sea, no era yo, huevón Entonces, te lo voy a hacer como yo lo haría ¿Listo? Mor, te voy a mostrar mi rutina de skin care Mi make up Mi peñado Mor, espera, lo disfrutes mucho Igual voy a meterle como mis toquecitos Vogue De edición Porque al rato siento que soy cero Vogue Pero escúchame bien, amor Porque yo, amor Yo me di cuenta que yo tengo el don de la atracción Te voy a poner un ejemplo Yo dije Yo nunca me gané un premio ¿Qué pasó? Me gané un premio Entonces, ¿sabes qué, amor? En este momento yo declaro Que yo un día voy a estar en el canal de Vogue Haciendo mi rutina de belleza Eso, amor Mor, aquí voy Te amo mucho Oh, my God Esperate, me quito este saco Porque tampoco, niña Amor, mira que yo he visto todos los baños de Vogue Amor, y todos son así como hermosos O sea, ¿sabes qué? Ay, estoy como de snor... Ah, no, ya Amor, tú ya me has visto con esta camisa ¿Será que me la cambió? Sí, espérate Amor, espérate Espérame Cute Listo, amor Bueno, ahora sí, ahora sí me fui Me fui de tutorial de Vogue Amor, yo cierro la puerta Y eso que solo estoy con mis cerritas Amor, de bueno Listo Amor, esto ya lo empieza en 3, 2, 1 Hola Hola Hola, Vogue No, no, estoy fallando Hola Ay, no Morda, es que todo el mundo se presenta ¿Me entiendes? Porque este video es como para el público O sea, no solo para tu público Es para el mundo Hi, Vogue Sophie Castro No Ah, porque estoy fallando No, ya, ya Ya, nena Ya, perra Hi Hola No, no Cringe, cringe Esto ya Hi Hola No, yo estoy fallando Listo, ya, amor Ahí voy Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bienvenidos a este maravilloso tutorial de Vogue Que me invitaron Señor, perdón Amor Hoy te voy a mostrar mis secretos de belleza Amor, te voy a hacer algo que me da mucha rabia Hay gente que no se echa ni siquiera una sola crema Y tiene la piel más linda que yo Yo me he hecho mis cositas, ¿me entiendes? Por el caso Soy una ambidiosa Pero hoy te voy a usar mi rutina de belleza, skin care y un hermoso peinadito, mi cielo, que se te va a dar divino Amor, lo primero que hago es agarrarme el pelo ¿Por qué? Pues porque, porque sí, nena, o sea, agarras el pelo, porque o si no se te moja y te pones ahí como, se te pone el pelo como grasosito Amor, mira, estas cosas son chéveres Esta es la amor de mi perrita, ¿lo ves? Amor, estas cosas son chéveres porque ellas no te dejan como marquilla Listo, amor, luego te agarras tu pelo ¡Nena! Amor, la más linda, weón Listo, amor Pero primero, amor, te vamos a hacer los productos Nada de esto, esta patrocinada, acepto El productico continuación, amor Amor, mira, yo me exfolio mi rostro O sea, no tengo como una vez por semana Amor, yo, si ves que yo me empiezo como a golpear y esto se me pone rojo Amor, mira Yo me exfolio el rostro como No tengo un horario Si no es cuando yo siento que mi rostro está así ¿Me entiendes? Porque generalmente mi rostro, amor, es pompis de bebé, te lo juro Pero ya cuando siento mi rostro así, ahí me exfolio Igual no lo hago más de una vez por semana Solo tengo clarísimo, hijo de madre Pero generalmente cuando siento mi rostro así Es porque dormí con maquillaje Y siempre que duermo con maquillaje me sale un gran Un gran, no, tengo como las espinillitas esas horribles Entonces, amor, lo primero que voy a hacer es exfoliarme Este es un exfoliante facial Es de una marca que amo mucho que se llama piel de oro Por esto es de, creo que es de narana o de pina Pero, amor, huele espectacular Y entonces, lo primero que hago es mojarme mi cara, mi rostro Y prosigo a exfoliarme Y si me encanta hace un momento No te miento que he estado desjuicioso con mi rutina Por si tú deseas tu exfoliante facial Este es facial, porque también es corporal Tú no los confundas, nena Tú cada uno está hecho para su propia cosa Por si deseas tu exfoliante facial En la cajita de descripción te dejo el link Entonces, amor, yo agarro ya poquitos Igual, ¿sabes qué? O sea, un exfoliante, amor, tú lo sientes O sea, tiene como su textura Entonces, sé gentil, nena Sé gentil con tu cara Entonces, me voy a dejar un poquitín Ahora, ¿qué? Mi zona problemática es esta La nariz y aquí Pero igual, amor, gentileza De todo, gentileza, mi reina Amor, ¿sabes yo qué siento? O sea, no sé, amor Yo siento que sí me hago en la ceja Estimula el crecimiento Amor, es lo mismo que cuando yo me lavo el pelo ¿Tú te has dado cuenta que a mí me crece el pelo súper rápido? Yo siento que es porque cuando yo O sea, primero, son unos champos espectaculares No, te voy a mentir, mi reina Pero también es porque cuando yo me lavo el pelo Amor, yo me, o sea Cuando yo me concentro Yo masajeo, ¿me entiendes? Yo estimulo el crecimiento Yo, yo, yo lo atraigo O sea, amor, mi plan es tener el pelo Como hasta debajo de las chichis Pero, amor, yo fallo porque me empiezo a antojar ¿Me entiendes? Me empiezo a decir ¿Cómo que me voy a cortar mi pelo? En este momento me lo quiero evitar de rollo ¿Eh? Le digo, amor Entonces, ya con tu carita exfoliada Amor, acá Cuidocito, hijo de madre Amor, esa zona Tú lo vas a sentir, tú lo vas a sentir, ¿verdad? Ya, tengo mi carita exfoliada Entonces, prosigo a lavármela ¡Nina! Amor, lo siguiente es El jaboncito facial Te voy a decir una cosa Amor, yo tengo una obsesión con los jabones faciales Yo tengo muchos Te voy a decir, ¿por qué? Porque, mirate, tengo exfoliado en la nariz Amor, volviendo al tema Amor, yo tengo una obsesión con los jabones faciales Tengo demasiados, uso demasiados Y, te voy a explicar, no tengo uno solo Amor, tengo uno de CeraVe Tengo un foam de piel de oro Lo único importante en los jabones faciales Es que sean para piel grasa Es lo único que me importa, ¿ok? Es lo único Pero, de resto, amor, uso un montón En este momento Mi obsesión Es este Que te voy a mostrar Amor, es este que se llama Míralo, amor Él se ve fácil Amor, míralo Vidrio, nena Reciclable Amor, este es de Youth to the People To the People Amor, es de Amor, yo no sé Pero se llama Superfood Cleanser Amor, lo amo O sea, lo amo, amor Tiene, amor, tú has comido esto Que se llama Kale Kale Amor, que es una cosa verdad Eso es espectacular Tiene espinaca Té verde Y vitaminas Lo amo Esta es mi obsesión Pero lo que te digo O sea, tengo muchos Y me emociona mucho Probar jabones para la cara No sé por qué Tú sabes que cada quien Tiene sus mañas, ¿me entiendes? Y yo soy la reina mañosa Pero, o sea, amor Encontrar jabones para la cara Lo amo Tengo bastantes Y me encanta Y siento que mi piel no se acostumbra O sea, no es como que si uso otro La piel se me va a brotar Simplemente Mi piel lo acepta Porque mi piel sabe Que le doy lo mejor Entonces, lo siguiente Es lavar de tu carita Tú sabes lavar de la cara Tampoco Pero puestas en tu teta Y boom Listo Ay, no quiero dinero Amor, mira Yo amo estos videos de Bob Amor, yo me los he visto todos Amor, mi favorito El de Rosalía Tienes que verte el de Rosalía Amor La amo, amor Cuando ella lee El territorio de vitaminas En inglés Amor, ella es muy graciosa Listo, la amo Ahora, ¿qué? Ahora, ahora Me hago mucho ahí siempre Amor, acuérdate Estimulo el crecimiento Creo que ya Sí Y te la da la cara Listo, amor Mi siguiente paso ¿Cuál es mi siguiente paso? Se me olvidó Así Amor, mira Yo me pongo Esto es un tónico Ay, weón Amor, ¿tú crees que yo sé Para qué sirve esto? Que en mi mente Esto me cierra los poros Pero de igual forma Yo me lavo la cara Con agua fría O sea, que mis poros ya Boom, se cierran Sin embargo Siento que esto es una cosa Muy poco necesaria En la rutina Yo me la pongo Es porque lo compré Y yo me rehúso A no usar las cosas que compré Amor, soy ahorrativa Espérate Amor, entonces Esto me cierra los poros Supuestamente Pero te lo digo O sea, siento que esto No es necesario Incluso este Amor, este producto No te voy a decir la marca Es bueno para pieles grasas Y mi piel es grasa Pero lo que tengo entendido Porque yo amo a un youtuber Que se llama Hiram Y él dice que esto es malo Entonces, yo no sé tú Yo no sé tú O sea, yo solo me lo quiero acabar ¿Me entiendes? Pero no, es indispensable En tu rutina Estoy hablando ahora Estoy canzona Amor, otra cosa Cuando me estoy maquillando Aplicando de mis productos Procuro de verdad No tocar el celular Porque el celular Tiene demasiadas bacterias Nena, tú no Por lo mismo que tener Las brochitas limpias Que yo sé que todos fallamos En eso Pero Nena, tu cara me dice lo mejor Tu cara me dice lo mejor Y que nadie nunca Fue bonito Te acabo de usar de eso Entonces tengo que decir Listo Mi siguiente paso Es un serum You guys Amor, yo uso tres Y tú eres el que quieras ¿Ok? Amor, yo uso Yo uso vitamina C Yo uso ¿Qué es esto? Acido de hialurónico Me imagino más You guys Amor Estos dos son de The Ordinary Y este es de The Inkey List Ahora te voy a decir algo Yo no me pongo los tres Yo un día me pongo este El otro día me pongo este Y el otro día me pongo este Porque no quiero que la piel No quede como muy Como más acotuda ¿Me entiendes? Entonces Hoy voy a usar Porque la niacinamida Lo que hace es que Supuestamente te cierra los poros Sin embargo Yo no lo creo Pero hace sentir mi piel bonita Listo, nena Y ahora lo que Amor Y ahora lo que hago es Esparcirla por todo mi rato Amor Algo muy importante Las cositas que son de gotero Procura que tu cara no las toque Amor del mundo El skin care amor Tiene muchas reglas Nena uno se siente presionado ¿Me entiendes? Pero tú ya vas a encontrar tu rutina Listo amor Entonces te haces así Amor Yo me pongo aquí Y acá Eso Eso nena Tengo mi niacina mía La tengo Amor Siguiente paso Amor Este tutorial está fake Porque yo todo te digo Como no creo que funcione No creo que funcione Y el siguiente producto No se de funciona Te lo digo nena El siguiente producto es Amor El contorno de ojos Amor Mira Yo estoy utilizando Un serum de The Ordinary También creo que por aquí lo tengo Amor Que se llama Caffeine Solution Sin embargo Amor Encontré esta cremita De cera divina Amor Esta me gustó más No sé por qué Me deja como el ojo Más humectado Y eso me agrada Entonces lo que yo hago Es lo siguiente No voy a tocar la cara Ok No voy a tocar la cara con esto Y no quiero que me juzgue Ok no me voy a morir No me va a dar una infección En el ojo Entonces lo que hago es esto Es que yo no veo Espérate me acerco Eso Ay nena Me veo cute Cute bebé Amor esto es otra cosa De las que Tienes que usar el dedo indicado Porque si no Eres una mierda weón Entonces amor Se supone que tú Para la cosa de los ojos Tienes que usar estos dedos Estos Porque son los que menos fuerza tienen Ok Porque si tú usas estos Eres una mierda de persona Listo Pero entonces tienes que usar estos Mira eres demasiado linda Listo Listo amor Ya te aplicaste el asunto Después espérate a que se seque Amor el siguiente producto Es la crema facial Tu crema hidratante Es muy importante que tu crema Es muy importante que tu crema hidratante Sea para tu tipo de piel Mi piel es grasa Como te lo he repetido Durante toda mi vida Soy una grasosa Asquerosa Entonces amor La cremita que yo uso Es así Te la super recomiendo Espérate porque es que Amor mira que Amor como que se me acabó Ella se acabó Entonces voy a abrir otro paquetico Amor también Ese es el juego que tienes que llevar De mi nena Tu tía Chofit Nunca se le hago un producto Porque ella ya tiene listo el otro Amor mira Es esta crema se llama Hidra Skin Face Emulgel con liposomas Pentavitin Espérame Espérame Ese perro va a ladrar Durante todo mi video Amor 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 entonces Mírala Divina amor Mira lo que más me gusta De esta crema Es que tu te la pones Y ella se vuelve como agua Mírala tan linda Amor yo uso bastantico Amor yo no escatimo Sabes por qué Porque nena Ya te dije Es tu piel Aunque igual si tu usas Un poquito menos No pasa nada mi reina Ahora te ibas Listo Ese perro es mío Mira yo voy a hablar mal De mi vecina Amor mi vecina Amor te acuerdas El video que yo hice 24 horas hablando inglés En San Valentín Amor es un poquito deprimiente ¿Me entiendes? Amor tú ves en ese video Y hay un perro Amor En la terraza Amor ese perro lo dejan ahí Mucho tiempo O sea y hasta el día de hoy Lo dejan ahí mucho tiempo O sea ha disminuido Pero igual para mi Para mi gusto Lo dejan ahí demasiado tiempo El perro ladra Y ladra Y ladra Amor y sabes que uno no puede hacer nada Porque te voy a decir Que es lo que va a pasar Vamos a llegar a la policía Y ya Hay un perro aquí Hay un perro aquí Van a ver el perro En perfectas condiciones ¿Me entiendes? Entonces Amor yo solo Yo ni salgo de la vecina Amor Ni siquiera sé quién es Amor sabes que tú Amor Haz esto Amor A mí se va a olvidar Pero entonces también Amor Todos estos pasos Que tú acabas de hacer Son maravillosos Lo son Son grandes productos Pero O sea si a mí me dicen Como solo puedes coger Dos cositas Yo elegiría La crema Y el siguiente producto Que es el bloqueador solar Escúchame amor Tú te tienes que aplicar Porque el bloqueador solar Todos los días En la mañana En la noche En la tarde Amor Procura siempre tener Porque el bloqueador solar Amor yo Yo a veces me lavo mi carita Y me aplico bloqueador solar ¿Sabes por qué amor? Porque es protección Todo el tiempo Amor tú sabes que estas luces queman O sea la luz El aro de luz Me quema Me quema y me mancha Mi piel Amor y yo Mírame Amor Amor yo soy Bien pecosita Amor yo voy al sol Y yo me mancho terrible Entonces lo que te voy a decir Es que tú me puedes aplicar Cualquier cantidad de productos Que tú quieras Pero si tú no te aplicas Bloqueador ¿De qué sirve tu rutina? ¿Ah? ¿De qué sirve? Amor yo uso este Amor este bloqueador De piel grasa Es increíble Amor este Yo llevo usándolo Años moridos Me pegué re duro Me pegué re duro Me voy a tocar Hacerme un arreno ¿Eh? No me pegué tan duro Espérate amor Voy a llorarte la rabia Entonces amor Este es el bloqueador Que yo uso Este es el bloqueador Que yo uso Se llama Fusion Water También hay de color Amor yo lo compré Es muy oscuro Para mi piel Muy oscuro Pero igual es chévere O sea es el uso Lo que te digo En las noches Cuando nadie me Porque amor Se me va como parchudita Como acá más oscurita Aquí aquí Grandes bloqueadores Solares amor Amor y esto es lo que yo hago Pero que Él también se está acabando No me hagas esto ¿Por qué ese perro Lleva ladrando tanto tiempo? No me gusta Amor se me está acabando Qué boleta Listo amor Ah bueno Y te echas aquí Listo Amor así Nena Este bloqueador Lo amo Porque sabes que No te deja como aceitosa Amor cuando yo era chiquita Yo como que yo quería Usar skin care Pero yo no sabía Que mi piel era grasosa Eso fue antes de ir A una hermandóloga Por primera vez Eso a mí me cambió la vida Ella me cambió mis productos Y a mí me cambió la piel Amor o sea Ponle que yo usaba Como el bloqueador Que tú te llevas a la playa O sea Siento que eso está bien Para el cuerpo Pero para la cara O sea amor A mí me sacaba un millón de granos Entonces Listo amor Y yo que estaba diciendo Bueno si tú me entendiste Usa un bloqueador Para tu tipo de piel Amor Pero si te puedes aplicar O sea literal Para tus manos Amor espectacular Porque nosotros no le ponemos Cuidado a nuestras manitos Y ella se mancha Mi reina Yo ya tengo mis manchitas Mira La edad no queda sola Chicos Entonces amor Mira Eso es lo que yo hago Boom 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 Amor porque así cuando yo estoy manejando Mi cara se aprieta Pero en mis manos Y mis manos en el volante Nena Entonces Échate un poquitico ahí No se da caña Nena No se da caña Amor de madre Es un amor En que Ay madre amor ¿Qué está pasando con mis manos? Amor Listo amor Ya tenemos nuestra piel lista Y vamos con el make up you guys Recuerden que nada Esto está patrocinado Es lo que me funciona a mí Ok Lo primero que hago es Ponerme ¿Cómo se llama esto? Amor Lo primero que hago es ponerme Canjillo you guys Amor A mí no me gusta usar base Porque amor Yo no sé Pero yo siento la cara pesada Cuando tengo base Y aparte A mí me gustan mis pecas Lo que no me gusta Mucho son mis ojeras He aprendido a vivir con Hace una prueba terrible ¿Sabes? Amor Entonces uso esto de Nars Yo usándolo mucho Pues ya no me lo pongo Yo cago yo Yo cago yo Yo cago yo Yo cago Con madre Amor Te voy a decir una cosa Esto no te va a quitar Toda la ojera O yo no sé taparme bien Las ojeras El caso es que es una cosa En la que yo ya me rendí O sea con tal de que se tapen un poco Yo estoy feliz Mor y adoro una beauty blender Bebé Ah yo no uso primer amor No me gusta Ya con el bloqueo y todo eso Siento que tengo Amor Y una beauty blender Beauty blender You guys La mojas Espérate la mojo La mojas y la escurres un poquito Amor Generalmente Las toallas de mi casa O sea como las de manos Tienen como manchas de maquillaje Y eso es lo que hago Amor Amor Como a toquecitos Porque ya es amor Amor O sea una cosa es el skin Que la otra cosa es el maquillaje Y te lo digo amor Si tú haces algo mal Te van a juzgar y te van a criticar Y van a tener 15 mil comentarios Diciendo Así no es Así no es Pues así me funciona Mío Ok perra Mentira Te amo demasiado Te amo demasiado Persona que me critica Por absolutamente todo Y que piensa que no soy una mano Ese perro sigue ladrando ¿De quién es ese perro? Dios mío Si es de la vecina La mato La mato Amor Quiero que sepas que no estoy hablando De mi besi Ana Belén Amor Ella es Lo mejor que te puede pasar en esta vida Amor Tú la has visto amor Tienes que ir a ver a mi besi Búscala Ana Belén Amor Ella cocina Amor Dáese cuál es su arroba Mírala Amor Mírala en TikTok Y antojate Porque te lo juro El mejor pie que yo me he comido en esta vida Lo preparó ella Amor Ana Belén Oficial Amor Amor Mírala Ella es mi besi Amor Amor Ella es mi besi Amor Amor Ve la sigues Ella es la mejor vecina que tú podrías tener en el planeta Obviamente ella no es la vecina del perrito Listo amor Ahí ya quedé No hago más Porque o sea Ya Esta soy yo Esta soy yo chicos Aparte sabes qué amor Toda mi familia tiene ojeras Y yo me acuerdo que una vez Creo que ella no era Ella era la esposa de un primo mío Y ella me dijo como Eso es como maquillaje natural Date cuenta que es algo de familia Sientes orgullosa Yo No Pero ok O sea Como que ella me hizo aceptarlo un poquito más Es verdad Toda mi familia es muy ojerosa Todos somos pecosos Y todos somos pálidos Listo amor Entonces lo siguiente que hago es Usar este polvo Y ahora me sigue Es polvo suelto Translúcido Y me selló toda la cara Eso es de una nena De una Amor tú vas a quedar en shock Cuando me vas echándome el blush Cuando se trata de blush Yo exagero Este es mi maquillaje diario O sea No es como que Me voy a usar el maquillaje especial Porque estoy creando mi rutina con Vogue Amor Solo es mi maquillaje diario Mira que me duele una amígdala Y me da mucho miedo Que me da amigdalitis De nuevo amor Porque mira Tú sabes que yo tolero el dolor Amor Tú me viste Yo me perforé mis pezones Yo me perforé mi oreja Mil veces en un solo día Yo me perforé mi nariz Amor Y yo Ni una lágrima se me salió Pero lo que voy amor Es que la amigdalitis me hizo llorar Es que fue madre amor Y me da mucho miedo Porque me duele solo esta amígdala Amor Y ya me vi Y esa roja No te la voy a mostrar Porque tampoco tan asquerosa Amor Pero mira Yo te voy a decir una cosa Yo siento que yo Amor Yo siento que yo atraigo estas cosas Amor Lo siguiente que hago Es que me peino mis cejas Hacia arriba Amor Mira Yo siento que mis cejas Son agradecidas No me quejo de absolutamente nada Si un día yo no me quiero Echar algo en las cejas No me voy a ver como ceja y calva Entonces yo Me siento agradecida Amor Uso este Este gel de cejas En crema Eso no tiene sentido Cream gel Amor Y me hago mi ceja Te voy a ser muy honesta Como yo no veo Necesito un espejito más cerca Pero lo que hago es Básicamente rellenar Los espacios vacíos Y pues ya amor O sea ya O sea igual no me hago mucho Te voy a mostrar Mira mi ceja Como está ahora Ahora Mírala como va a quedar Amor Sabes también Que no hago No me depilo las cejas No me gusta Siento que eso es algo Muy complicado Y doloroso O sea como que con cera Duele Con hilo O sea amor Si tú estás con hilo Mis respetos Amor solo me quito Estos pelitos de aquí Y cuando me salen Como por aquí O sea que uno sabe Que ese pelo no hay Esos me los quito Pero en sí Yo no me hago nada En las cejas Soy una vieja Súper natural Marica Listo ¿Ves? Espérate Me miran la ceja Listo nena Ahora lo sigue Ah pues la otra ceja No Espérate Amor ¿Viste esa canción de TikTok? Es que me encanta tanto Que me miran mientras canto Mami tú me tienes loca Listo amor Yo creo que estoy lista Esta es mi cejita conflictiva Ella está un poquito Carbita arriba No pasa nada No pasa nada Mi reina Listo amor Termina con mis cejas Otra cosa que tengo claro Siempre que me veo las cejas Es que no van a quedar igual Y eso me gusta Lo siguiente que hago amor Es echarme gel de cejas Para que ya se queden siempre En una posición agradable Que a mí me haga sentir bien Conmigo misma Entonces amor Lo que yo hago es lo siguiente amor Te voy a mostrar Yo me echo esto para arriba O sea como estos pelitos Y luego como por aquí Ya le doy la forma Pero estos de aquí Amor me gusta que se vean así Locochones Eso nena Eso la estás dando Renata Lo estás logrando Cute bitch Amor yo me digo tanto bitch A mí misma Amor O sea Amor si yo me dijera perra O sea como perra A mí misma Mi mamá se enojaría Pero como dice en inglés Ella dice mi hija es bilingüe Entonces a ella no le importa Amor lindas Me gusta como se ven así como Amor o sea a mí me gusta Que al principio se vean los pelos ¿Me entiendes? O sea Y tú ves el pelo Y tú ves el pelo Entonces listo Mis cejitas están listas Amor lo siguiente Como este es mi maquillaje Diario Te voy a ser muy honesta Amor yo siempre uso los mismos tonos En los ojos Y son tonos como naranjas Siento que es el color Que más bonito se ve En mí Amor pero como Es mi maquillaje de siempre Yo uso lo que uso de rubor Lo uso en los Amor lo que uso de rubor Lo uso también en los ojos O sea también tengo mis paleticas ¿Me entiendes? Amor la delísima Amor esta es maravillosa Esta literal es solo de tonos Como así como Lo que a mí me gusta ¿Ves? Pero como Estoy siendo súper honesta Amor lo que yo hago Es que amor Mira yo tengo esta paleta Esto es de blush Amor Amor ya está Amor ya está golpeadita Este era un highlight No era tan bueno Tenemos que aceptarlo Esto es el blush Y esto es el contorno El contorno Como que ya no me lo hago Como que me da pereza Entonces lo que hago es Bueno amor Entonces yo Mira yo acarro esto El blush Y me lo Amor me lo echo Pues en el párpado Nena no tiene ciencia Amor este es como Coralito Como un color coral Entonces se ve súper cute Es que me encanta Santo Si me miras Mientras bailo Listo Amor ves Naturalito bebé Era súper linda Renata Amor mira yo amo el blush Yo siento que el blush Lo es todo Y si me dieran a escoger Como un No Dos cositas de maquillaje Eligiría Blush Y pestañina Amor como le dicen A la pestañina A tu país Acá rímel El rímel es Bueno yo no sé Si listo bien Amor y cojo Una brochita de estas Mírala La ves ella es como plana Y me pongo Abajito Amor quítate las pichas Amor es muy incómodo Tener que decirle Alguien tiene su mugrecito En el ojo Mira amor yo prefiero Que me digan Como tienes un moco A que me digan Tienes un mugrecito En el ojo Sabes por qué amor Tú has visto esos videos De tiktok Amor en los que La gente se quita Como esas lagañas Largas Amor a mi me salen De esas Amor entonces yo no me puedo Hacer solo así Sino que yo Muchamente como que Abrir el ojo Y hago así Entonces me da Un poquito de pena Listo amor Terminamos amor Te voy maquillaje Pero no me digas Listo Que sigue Así amor Yo me echo la pestañina Antes que el delineador Por razones personales ¿Me entiendes? Siento que no funciona mejor Siento que Cuando tengo la pestañina No me voy a hacer Como la niña así ¿Me entiendes? O sea no sé por qué Pero no funciona mejor Ya tú sabrás Nina Cada quien Con sus técnicas Amor mira Yo uso esta que se llama Too Faced Better Than Sex También la llevo usando Amor Yo soy Tradiciones Amor Sofía Tradiciones Castro Listo Amor mis pestañas Son bendecidas Yo las amo Son una parte fundamental De mi Amor yo las cuido Y sabes como las cuido No haciéndoles nada No les hago nada No las encrespo No les aplico aceite De crecimiento Nada amor Y ellas han sido agradecidas Yo sigo Que ves re linda Renata Amor mira que uno Siempre tiene un ojo Más agradecido que el otro Mira mi esposa Estaba de aquí O sea se ve lindo Pero amor Esta Y esta Pero esta Listo amor Nena me veo linda Todavía no vamos a hacer La línea del ojo Y ahorita la hacemos Porque si yo me la hago así Y la pestaña Está como mojadita Desastre Desastre en el ojo Nena Amor lo siguiente que hago Es Amor ahí Vea Amor yo no le temo Mira yo me veo payasa Amor O sea yo digo Te pasaste Amor no me importa Sabes por qué Porque el ojo se va cayendo Y tú quedas cute Entonces amor mira Lo que yo hago Es que yo agarro Y agarro Amor una brocha así gordota Y hago esto Porque entonces Nena te maquillas Seré linda Amor yo amo esto La puenteca de la nariz Me parece que se Pero yo me excedí Bueno no me importa Amor yo me echo mucho Mucho Nena tú No le temas al blush O sea no me tiras Si quieres témele Pero amor el blush Es una cosa espectacular Te hacer linda Te hacer como Yo yéndome Espérate amor Es que no me veo Acuérdate que yo tengo estigmatismo Amor yo me voy a operar Te lo digo Mi mamá llega en enero De Estados Unidos Ya se quedó siete meses Ah no seis meses Amor ya se quedó los seis meses Y apenas ella llegue Amor yo le voy a pedir El favor de que me cuide Porque pues yo Amor yo voy a quedar sin ver Mucho tiempo Va a ser un reto Te digo Pero amor lo importante es ver ¿Me entiendes? Es ver Amor arreglate aquí Porque es que mira Yo me excedo y ya también Yo me echo como por aquí ¿Me entiendes? Entonces ya tampoco Nena tampoco Entonces arreglate con la brochita De los polvos Y si no quieres Me importa un culo Hijo madre Con tal de que tú te sientas bien Amor es que ya mírame Amor yo soy payasita 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 en la vida Payasita en el amor Es verdad Listo Después de esto ¿Qué sigue? Amor ya no me pongo highlighter No sé por qué Amor es que si me hago como muy payasita Creo que me excedí Amor yo portarme las de la muy 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 yo me excedí Bueno te lo juro que no me importa Eso ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Amor los labios Espérate Amor primero siempre hago esto Porque mis labios son como Amor como muy deshidrataditos ellos Entonces siento que yo Es que como que me quito un poquito de cueritos Y mira que me compro Como un exfoliador de labios No como un exfoliante Sino es como una gomita Y te exfolia el labio Pero no ha llegado Entonces bueno amor Lo que yo hago es Amo la tinta Odio los labiales mate Odio los labiales cremosos O sea yo quiero el efectico Me comí una palética Y este maquillaje se llama Quemadita por el sol ¿Ok? Porque mírame Marítame quemar el solito Entonces amor Tú coges tu títica de labios Y vas a ver amor Porque yo tengo un truco labial Porque mira Yo siento que mis labios No son muy delgados Pero así que tú digas Esos labios tan voluptuosos No Y yo lidio con la presión social De inyectarme Yo digo todos los días Será que me inyecto los labios Será que me hago una lipo Será que me No pero la verdad Me entiendes amor Yo vivo con esa presión social Pero me da pereza Pero no estoy en contra Quiero que sepas Que si tú te haces Cualquier cosa que tú te hagas Te amo mi cielo Si te sientas espectacular Tú eres espectacular ¿Ok? Entonces Te aplicas tu tinta normal ¿Sí? Yo digo que soy tinta ¿Ah? Listo Ya me apliqué la tinta Eso es un truco Como se llama Vogue Beauty Secret Eso es un secreto mío Hace así Y ahí se te quita como el exceso Y no se te mancha el diente Ni nada Entonces amor Mírame Linda Pero lo que yo hago Para mor Para lidiar con la presión social De tener labios gordos Y todo eso Amor Mira Yo no me hago el corazón Yo me hago Es como un círculo Entonces vamos a hacer Lo que yo hago Esos son mis labios ¿No? Hola niña Y lo que yo hago es esto Mira Esos son la pijamata Soy de chibuy Este color No es el de la tinta Pero como que siento Que no se ve mal Entonces vamos a hacer Lo que yo hago Como que aquí Donde está Cerquita Haga esto Ve amor Morita Como un efecto lindo De muñequita Y aquí abajito también Pero amor Yo fallo en ese Espérate a ver si me sale bien Ay no, sí Amor No la cague tanto Entonces Cute Y lo que hago es que me pongo Un poquito más de tinta Como para que se mezcle el color Porque mira amor Esto es café O sea esto es re café Y la tinta pues es rojita Entonces si quieres hacer esto Procura buscarte un lapicito Que sea como del mismo tono Que es la tintica Pues yo uso este café Porque acuérdate Yo lo compré Lo uso Y hasta que no se termina No compro otro Ella 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 Amor la tinta de labios Ella sabe muy feo Ella sabe mucho a químico No, ella sabe feo amor No, tú no te la tomes Listo amor Amor ya Ay no Faltan ciertos detallitos Amor que falta Dilo Total Amor falta el Amor el delineado del ojo Amor vamos a seguir con los ojos Y con los ojos yo ya termino Amor el siguiente paso es hacerme la línea del ojo Te voy a mostrar como me la hago Amor tú me preguntas mucho Yo me siento halagada Porque yo era esa persona Yo decía como te haces tu línea Y ahora yo la hago Pero amor porque ya no le pongo tanto misterio ¿Me entiendes? O sea yo me las arreglo Entonces amor lo que yo hago es Me dejé jalar el ojo Me dejé hacer esto nena Porque así no estuvo Tú no eres así Tú eres así Amor te voy a mostrar Por qué hago primero lo de la pestañina Es porque no sé si tú ves aquí Queda manchada la pestañina Entonces cuando hago la linecita Ya lo corrijo Entonces lo que hago Es que ya no me jalo el ojo Y hago una linecita abajo Y tú estás viendo amor Sí Uy uy no Y con esto Voy a rellenar Me veo cute Listo amor Entonces ya está la primera línea Y ahora la siguiente Lo siguiente Eso Pero no amor Mira lo más probable es que yo falle aquí Amor tú ya viste como me hacía la primera Déjame hacerme la segunda Por allá Amor déjame ver si me quedaron iguales Igual lo que te digo Yo ya me rendí en la igualdad ¿Me entiendes? Amor es tan linda Me veo linda ¿cierto? Bueno no importa Ahora Lo siguiente que hago Es que si me pongo como un brillito en el lagrimal Me parece un toquecito Súper cute Entonces amor Con una briseta así Agarró mi palética El de Sheinman Wire Y amor mira Amor esto sí es como literal escarcha O sea Amor esto Si esto se me mete al ojo Yo me muero Pero entonces Solo es en el lagrimal Amor y ella es súper linda Y mira que a pesar de que ella se escarcha Ella se queda ahí Ella es toda linda y agradecida Me gusta ¿Ves? Cute Y por último Amor este toque me lo enseñó Mi diosa Ana Paola Sal Sal conmigo a bailar Entonces amor Lo que hago es que Yo odiaba echarme como pestañina abajo O sea a mí me gustaba A mí me encanta la pestañina aquí abajo Porque también mis pestañinas de acá abajo son largas Pero siempre se me manchaba esa área Bonita Ana Paola hizo este video que yo te estoy haciendo Y ella se pone pestañina abajo Y se sella con polvos Y no se le corre Y yo dije lo voy a intentar amor Y me sirvió Entonces amor te voy a mostrar Usó otra pestañina pues porque una con un cepillito como más Más tranqui Pero entonces te voy a mostrar lo que yo hago amor Es un proceso chévere Y me gusta como se ve entonces En tus pestañitas de abajo Pum 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 Listo Ya acá Ay juega madre la cagué No Igual lo que te digo nena Si la cagas amor Va a ser interesante en tu make up Listo Y ahora amor Coges con esta brochita Como con la que te hiciste abajito Y coges polvitos traslúcidos O sea amor Estos Los que yo me eche en toda la cara Y agarras un poquitico Esto es lo que yo hago amor Agarro ¿no? Agarro polvillo Y me lo pongo aquí Porque tampoco que te quede la pestaña como blanca O sea no es lo que queremos Pero si sellala O sea no se va a ver tan 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 oscura Como queremos Pero amor Te vas a ver nena Sella Sella se ve esa nena Ajá Y está yo por abajo Nena y así Ya no se te va a correr la pestaña de abajo Creo A menos de que tú te pongas a llorar mi cielo Que es lo que pasa bastante Ay no es posible Tienes esta nena muy pequeña Saluda mi bolita Ay no mi amor Que soy hermosa Que soy hermosa Que soy hermosa Muy saluda a todo el mundo de tu bebé Hola Hola No me llamo mi muñeca ¿Qué te hago para ir? Ay no me voy a ir Es la gorrita De la gorrita Hola chicos Soy Miru Soy gorrita Soy un poquito más gorrita Que mi hermanita Pero no me voy a ver Porque soy hermosa Te llamo mami rica Listo amor Amor tu make up se terminó Y ahora amor te vas a conseguir un peinado cute Ya terminaste tu make up amor Mírame Linda amor Entonces ahora para nuestro peinado Amor Primero pues es importante tener el pelo limpio Siento yo No sé tú Tal vez sí Y lo que hago es que amor Mira que esto no deja marquilla No pero si ves O sea no te deja como el Tú me entiendes lo que yo te quiero decir Entonces amor Te sueltas tu pelito Amor me veo linda así ¿cierto? Amor yo me veo como un payaso Te lo juro Te voy a enseñar a hacer mis trencitas Amor las famosas trencitas de tu tía Chofis Que en realidad no son famosas Amor entonces lo que yo hago Es que me divido el pelo en dos Solo necesitas unos cauchitos Amor mira Lo que yo hago es para no cometer errores Entonces me agarro esta parte del pelo Y boom 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 Entonces amor Me suelto estas mechitas de aquí Porque siento que se ven lindas así suelticas Y me la mando para el otro lado Amor Listo Y ahora amor Con este pelo que sobra No sé cómo explicarte esto Pero mira lo que yo voy a hacer Ay amor mira Amor Lo que yo hago es que Con una mechita desde arriba ¿no? Y con una de abajo Y la voy pasando así Boom Y boom Nena Me veo re de linda Listo Eres linda Eres tierna Eres empoderada Hoy es tu día Amor son como las ocho de la noche Pero mañana va a ser tu día Mañana te vas a levantar temprano Vas a hacer ejercicio Te vas a tomar ese patio verde asqueroso Listo amor Y entonces cuando llegas aquí Te divides el pelo en tres Y mira Y te haces una trencita convencional De tres No sé cómo explicarte Cómo hacer una trencita Pero busca un tutorial ahí Pero si el peinado Básicamente es así amor Es un peinado Súper cute Yo creo que me veía mejor con el pelo suelto Pero igual te quiero enseñar un peinadito Para cuando quieras ser alternativa ¿Me entiendes? Y te agarras con un cauchito Y boom Te sellas tu trencita Linda niña Que bebé que linda Y luego amor Haces lo mismo con el pelito de acá al lado Amor mira que yo me repito un poquito De haberme hecho esto No sé Siento que tal vez cuando tenía todo el pelito parejo Me veía más chévere Pero igual siento que no se ve mal No sé tú Igual no me vayas a hacer tu opinión Porque luego yo me depreño Entonces listo amor Te haces lo mismo aquí Maldito Mi puta la cagué Ahora sí Y trencita Esta me quedó un poquito mal No importa Nena lo logré Amor este video si me gustó O sea me siento bien con él Es muy difícil echar chisme en inglés Listo Eso Eso Amor y te sueltas aquí Amor te super Amor yo porque me veo Es que yo me veo bailar en la cámara Te lo juro Amor pero mira Así es Linda Amor espero que te haya gustado Amigos de Vogue Amor yo fallé Esto es un tutorial normal ¿Me entiendes? Nada de Vogue ¿Sabes? Yo cuando lo voy a hacer Ale si lo Vogue Cuando me llamen de Vogue ¿Qué va a pasar? Va a pasar Amor es el Mi Makeup Skincare Her style Es el que me hago todos los días ¿Qué más te digo? Te amo Espero te haya gustado Espero cuides tu piel Es importante Lávate la cara Todas las noches Amé Amé Ese fue Ese fue Por favor Amor Amor sabes también Cuídate las manos Echate tus buenas cremas Tus buenos menjurjes Amor Tus manos Te lo van a agradecer Amor Porque donde más Uno se mancha Son las manos y la cara Te lo digo Amor te amo Ya me voy Bye Bye Vogue